¿Qué me he preparado? Buah, increíble hoy, te lo has currado un montón Me gustan esos neones, ese rollo youtuber Lo has bordado hoy ¿Y tú dónde estás? ¿En un plato de realización? Estoy en el plato de realización del Sumas ¿Es un plato de verdad o eso es un croma? Oye, te muevo la cámara para que lo veas Que te juro por mi vida Tengo por aquí la pantalla Una camarita por ahí Y luego tengo aquí ¿Tú sabes que en ese plato en el que tú estás ahora Yo hice prácticas como alumno de comunicación audiovisual? Yo también, tenemos eso en común Qué fuerte, y tú lo hiciste en este plato Sí, ahí me dieron a mí el carné No sabe lo que hicieron Es que me distrae tantos recuerdos de ese plato Pero ha cambiado mucho, ¿eh? Y me gusta el color Sí, porque está Javi por ahí Y están metiendo cositas nuevas Hombre ¿Y el rosita que te has puesto por ahí detrás? Pues mira, hemos hecho un homenaje al día que es hoy 19 de octubre Que es el Día Internacional de Lucha contra el Cáncer de Mama Y hemos dicho, pues oye, vamos a ponernos todos de rosa Para estar unidos en este día contra esta lucha En esta lucha, claro Mira, a ver si puedo hacerlo yo también en directo Voy a poner aquí un rosita, ahí ¿Te parece? Ay, qué bonito Bueno, Sergio, es que vaya streamer que me estás hecho Increíble Soy streamer Bueno, no sé cuántas cosas más Y aventurero Que de eso al programa de hoy De aventura Empezamos Y pasando por la rúa Me he puesto un poco nervioso No sé cuánto tiempo más podría aguantar He planeado en mi cabeza Mil veces este momento Y me digo, va, que puede salir mal Y pasando por la plaza Todavía más nervioso Te miro y de una vez me atrevo a preguntar ¿Has visto cómo se ilumina Salamanca a las ocho? Pues tú brillas más aún que la ciudad El día que a mí me digan Pues tú brillas más aún que la ciudad Lo digo, aviso a navegantes El día que una mujer me diga eso Tiene hombre para toda la vida Soraya, ¿dónde estás, Soraya? Hola, cuéntame Te voy a ir presentando por aquí A un montón de gente súper interesante Hoy vamos a hablar de aventura Vamos a hablar de cooperación Vamos a hablar de valores Muy, muy, muy saludables De prestar atención a lo que ocurre a nuestro alrededor De no mirarnos solamente el ombligo De ayudarse unos a otros De trabajar en equipo En fin, valores que están muy, muy, muy cerca De los que promueve Y ha promovido siempre la universidad Todas las universidades En general Y la Universidad de Salamanca en particular Te voy a presentar Atenta, ¿eh? Te voy a presentar a... No sé muy bien cómo definirlo Un hombre casi te diría del renacimiento Telmo Telmo es la de las cuadras al celo No sé, el renacimiento ya, no sé El renacimiento debe ser por lo antiguo ya ¿Cómo estás, Telmo? Pues bien, bien Aquí intentando tocar este móvil Que no me entero Porque ahora de repente me veo, no me veo No os veo a vosotros A ver Ahora os veo a vosotros Ahí, ahí, ya está Perfecto Me he puesto yo un setup al YouTube total Oye, Telmo Vamos a ir Vamos a intentar ir desgranando Y además de la manera más real Que se me ocurre Que es contarlo pues de manera Absolutamente real y cronológica ¿Por qué hoy estáis aquí? Yo le he contado a mis amigos De alumni de la Universidad de Salamanca Que este verano he vivido una experiencia Absolutamente trascendental En mi vida Que tiene que ver con Con el viaje que he hecho con vosotros En España rumbo al sur Y con esa aventura que hemos vivido En República Dominicana Para el que nos esté viendo por primera vez Y escuche por primera vez eso de España rumbo al sur Y sin... Luego entraremos en detalle Pero sin adornarnos mucho Porque quiero presentar a Isa Que es el presidente de Arjaime Y ya luego todos juntos Hablaremos de lo que hemos vivido este verano Y vosotros los que lleváis viviendo 17 años ¿Qué es España rumbo al sur? Hombre, es una expedición Es un viaje Destinado, dirigido a jóvenes Entre 16 y 17 años De habla hispana De todo el mundo Para que conozcan verdaderamente Cómo, cómo Esa parte buena Porque todo tiene su parte buena Su parte mala Pero esa parte buena Esa parte esperanzadora Del ser humano y del mundo Que tenemos Así me gusta Cortito Y después venga Cortito te lo cuento Oye, bueno Tú Navarro Aventurero de toda la vida ¿Por qué has elegido Pues desde la ruta Quetzal Y ahora Desde que eras Casi expedicionario Luego muchas cosas En la ruta Quetzal Y ahora España rumbo al sur Y otras muchas aventuras ¿Por qué la aventura Tiene que estar presente Siempre en tu vida, Telmo? No, pero yo que muchas veces Yo soy muy providencialista Yo creo que las cosas Uno las busca Por supuesto Pero también le vienen Eso es la aventura La aventura es saber Aceptar lo desconocido Lo imprevisto Aquello que no sabes Que va a pasar De la mejor manera posible Y encontrar en eso Parte de la esencia De la vida O sea, si todo lo planifico A mí me angustia Siempre planificarlo todo Y cuando de repente Bueno, pues pasan cosas Que no están previstas Que no están planificadas Saber apreciar eso Como, pues no sé Lo de las cosas más bonitas Que te pueden pasar En esta vida Que no deja de ser Un regalo Y un don de Dios Que es una maravilla Pues vivirla Pues como te viene Que también es muy bueno Para mí eso es la aventura Entonces eso tiene que ver Con ese dicho Que Ese adallo que dice Lo que pasa conviene Esto me lo decía A mí mi abuela Tú tranquilo Que lo que pasa conviene Pues sí Sí, sí Siempre es por algo A mí siempre de las cosas Siempre es por algo Y ese algo será bueno seguro Pues un poco es eso Y saber adaptarse a eso Para mí eso es la aventura Vivir de una manera más Idealista Más romántica La vida prosaica Porque yo creo que todo es En el fondo Ahora que está muy de moda La palabra metaverso Es verdad Todo el ser humano Yo creo que es la especie Que vive en un eterno metaverso Colectivo Individual Y siempre está preveyendo Siempre está pensando Siempre está angustiado Siempre está En cambio Cuando te paras a pensar A mirar A ver Pues a dar las gracias a Dios Por esta maravilla Que es estar vivo Yo creo que te tranquilizas más Y ese metaverso Que todos tenemos Pues se vuelve Pues más bonito Bueno, recordad A los que nos estáis viendo A través de Soraya Que es alta comisionada Para asuntos de mensajes En YouTube Y las redes Recordad que podéis dejar Vuestras preguntas Y que Soraya Por supuesto Nos irá tocando aquí A la ventanita A la puerta Soraya A veces como quieras Las preguntas Que vayan llegando Para Telmo Y para el resto de invitados Que nos van a acompañar A lo largo de esta próxima hora Por ejemplo Telmo No sé si conoces Si no te la voy a presentar Es una chica Que se llama Isa Hola Isa Usia Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? A ver que te veamos ¿Me ves? Ahora te vemos ¿Qué tal, Isa? ¿Cómo estás? Pues estupendamente Yo soy la que planifico Tú eres la planificadora Todo el romántico El tal Yo soy la que planifica O sea, la que bajas Los asuntos La cabeza de Telmo Al terreno Y los hace posibles Y eso que tengo la cabeza Ya para allá Pero claro Me ha tocado Me ha tocado Ese papel Soy la mujer de Telmo Eso sí que es una aventura Es una aventura Y nada Y le llevo acompañando Así pues toda la vida La verdad Ya 20 años juntos Llevamos De aventura en aventura Y eso te iba a decir Y la aventura Yo solo decía a Telmo No, bueno Pero Él le quita hierro Pero la aventura Imagino que tú entendiste Muy rápido Desde que le conociste Os conocisteis en la ruta Quechal Creo que usted se puede contar Sí, nos conocimos en la ruta Quechal Yo estaba de monitora Que me dio por ahí Porque mi familia No era nada aventurera Cero Pero yo sí que tenía Ese gusanillo A mí de viajar De esforzarse De probar cosas nuevas De verme en situaciones De conocer mundo Y entonces me tocó ya ir Como de conseguir de monitora Que era Y nada Y ahí estaba Telmo Enorme Con el camión Cargando, descargando cosas Y me enamoró Me enamoró Y ahí entendiste Yo creo muy rápido No había otra Que la aventura Va a estar presente en tu vida Era mucho antes de saber Que iba a existir Una cosa que se llamaría después Marir rumbo al sur España rumbo al sur No teníais ni idea Pero tú sí entendiste ahí Que la aventura Va a estar presente en tu vida No, me dejé llevar La verdad es que me dejé llevar Y me sigo dejando llevar Que eso Telmo me enseña Muchas veces Cada día Que es verdad Que por mucho que uno planifique Que no Que no es como Uno lo tenía planeado nunca Y entonces Pues es Es lo bonito De la vida La verdad Y luego no pasa nada Porque todo se te vaya De las manos Que lo que tiene que salir La providencia Es maravilloso No pasa nada Porque todo se trae De las manos Aunque hacemos Todo lo posible O sea Para encontrar E intentar encontrar La seguridad Es inevitable Que intentemos Que las cosas salgan Según los planes previstos Pero es verdad Que a veces es imposible Que a veces hay que Dejarse llevar Y fluir Y eso en una expedición Con 150 chavales Como la que yo he vivido Con vosotros este verano En República Dominicana Pero como la que lleváis Haciendo vuestros 17 años Por un montón de países Africanos Que ahora hablaremos de eso Y es más complicada La situación En muchas ocasiones Que República Dominicana El dejarse llevar Y fluir Cuando la situación Se pone dura Y todo es complejo Y adversidades No es tan fácil El verdadero aprendizaje Está ahí No, pero claro Luego está la gente normal Como nosotros Como tú y como yo Que ante cualquier situación Que surge cada día Uno lo ha planificado Luego las cosas No son como Uno lo había previsto Y entonces Te entra la cordura Hay que hacer esto Hay que hacer lo otro Hay que ir para atrás Nada, nada Vamos para atrás Que no podemos seguir para adelante Y ahí llegan personas Como Telmo Que realmente tienen el Soma Estas cosas Desde que nació Su vida es una verdadera aventura Y entonces ellos saben Cómo actuar Y ahí se crecen Y dicen No, no Vamos para adelante Cuando todos Hubiéramos tirado para atrás Y entonces es Y lo tienen muy claro Y son realmente líderes Pero bueno Hasta esas situaciones Uno no aprende Eso que hay Hay gente que sabe Como Telmo Nos están viendo estudiantes Y haciendo la pelota Porque es su cumpleaños hoy Telmo Feliz cumple Que estés aquí con nosotros Es verdad que me lo había contado Isa Soy tan deshacer Chicos Ir preparando para mí Por ahí una música Para Telmo Al acabar el programa Qué vergüenza Que no Te cantamos luego Luego Te cantamos luego El cumpleaños feliz Te estamos poniendo ahí Bueno, bueno Una cosa Parece que se ha pagado Oye Voy a presentar ya Y ya termino De dejar la mesa puesta Y ya Que fluya todo A otro hombre Que Yo he conocido este verano Y que la aventura Para él Pues pues El movimiento Se demuestra andando Y es el Que cada semana Te saludas De un país Del mundo diferente Yo no sé Honestamente Desde qué país Te voy a saludar hoy Y lo digo de verdad Jaime Fernández Buenos días en España Qué hora tienes Donde estés Qué tal Muy buenos días Qué tal todo ¿Cómo estás? Pues muy bien Muy bien También Misma hora Estoy en Polonia Así que Coincido Estamos bien En Polonia Que te fuiste a ver El mundial de boli ¿No? Bueno De paso Fui a ver el mundial de boli Efectivamente Confiando en que Las dominicanas Que son muy buenas Estuviesen por aquí Pero justo este año Han decidido No No clasificarse Así que no Me quedé Pero bueno Vi ganar la Serbia Que también es una buena noticia Era el equipo más pequeño Que Estados Unidos Que Brasil Así que Bien Polonia Y la semana anterior ¿Desde dónde me escribiste Un Whatsapp? La semana anterior Estaba en Colombia Desde el famoso Restaurante Juguetería Que yo pensé Que estaba rodado de peluche Y dije Pues muy bonita la juguetería Y la semana anterior a esa ¿Desde dónde me mandaste Un Whatsapp? La semana anterior Estaba En Canadá Y Nueva York Y la anterior En Madrid La anterior en Madrid Y la anterior en Canadá Y la anterior en Nueva York Y la anterior en Dominicana Esos son los Whatsapps Que me ha mandado A mi Jaime ¿Cómo estás? Yo en Canadá O en Estados Unidos Bueno A Jaime lo conocí Dentro de la aventura España Rumbú al sur En Samaná En la península de Samaná En una comunidad En el Limón Donde Llevas un montón de años Jaime Brevemente Y luego si quieres Lo hablamos con más profundidad Pero Llevas un montón de años Desarrollando Porque tú además De ser enamorada de la aventura En tu ocasión Lo dejaste todo Para ir a hacer proyectos De cooperación Y además No sumarte a proyectos grandes Ya creados por otros Sino Para crear tu propio Pequeño proyecto de cooperación Háblanos un poco Del proyecto que tienes Ahí en República Dominicana Bueno Pues como tú dices Es ir a pequeñas comunidades Que necesitan siempre Ayuda en algo Que tienen alguna carencia Ya sea económica O de infraestructuras Casi siempre El nexo O digamos El gancho Suele ser Tema de niñas O empoderamiento de mujeres Y casi siempre Bueno Pues una ayuda De microempresas O micronegocios Que hagan que Que las familias Se desarrollen mejor Y que al final Las comunidades Se desarrollen mejor Porque siempre Que las mujeres Al menos donde Yo he ido En todas las comunidades Que he ido alrededor del mundo Cuando la mujer Está más desarrollada Y tiene más dinero La familia Funciona mejor Y la comunidad Funciona mejor Y a partir de ahí Tú has creído En un proyecto De una comunidad No muy grande Pequenita De unas cuantas familias Y has trabajado Con esas mujeres Pero también Con los maridos Y con toda la familia Al final Esos proyectos Tienen que arrancar Siempre desde lo económico ¿No? En proyectos Sostenibles Económicamente Para que tengan Su propio medio de vida Y su sustento Y a partir de ahí Pues se puedan desarrollar Como una comunidad Independiente ¿No? Y en eso estás ¿En eso sigues? En eso sigo Efectivamente Vine por aquí Por Polonia Un poquito Por el tema De la crisis Que hay Con Ucrania En la guerra Bueno crisis En la guerra Y vine por aquí A la frontera También para hacer Algunas cosas Y bueno Estaré hasta final de año Por estos lados Y luego Bueno Pues volvería Mis proyectos También Para seguir Continuando Con el trabajo Me encanta La normalidad Con la que Todos nuestros invitados Hablan de lo que hacen Os puedo asegurar Que tanto Telmo Como Isa Y Jaime Son seres excepcionales Que hablan con mucha normalidad De cosas que son excepcionales Pero es que ellos Lo cuentan con esa normalidad Seguramente porque lo viven Con esa normalidad Bueno Ahora ya tenemos la mesa puesta Y tenemos Vais a ver en pantalla Todos A Telmo A Isa Ahí están Y a Jaime Soraya Venga Este es el momento Para preguntarles Lo que quieras O lo que te hayan hecho llegar Todo lo que quisiste A preguntar a tres aventureros Y nunca te atreviste A preguntar en directo Yo no cuento Todavía no tenemos Preguntas de los followers Pero que sepáis eso Que estamos ahí A tope Esperando todas las Preguntitas de los followers Que ya están entrando Poco a poco Poco a poco En nuestro canal de YouTube Y yo os voy a ir Haciendo preguntas Pero es verdad Que lo que tú dices Tengo a tres aventureros Que anda que no me hubiera gustado A mí decir Venga lo dejo todo Y me voy Es muy difícil El hecho de decir Voy a dedicar mi vida A viajar A aventurarme La gente siempre se piensa Que se necesita mucho dinero Para hacer eso ¿Esto es verdad? Por ejemplo Isa Que tú planeas Planificas Coordinas ¿Esto es cierto? ¿Se necesita mucho dinero? Si tú te quieres dedicar A viajar A ayudar a los demás A dedicarte al mundo No hemos tenido dinero Nunca O sea que No Pero es que No estás dedicando O sea tú no decides Dedicar tu vida A la aventura En nuestro caso Es que nos viene Y entonces Son esas oportunidades Que dices Yo muchas veces He tirado la toalla Yo he dimitido De España rumbo al sur Pues cada año Yo dimito Y luego no puedes Porque es mucho más grande El proyecto que tú Y en este caso No es que tú Seas un aventurero Y entonces Que quieras viajar por el mundo Es que en nuestro proyecto Por ejemplo Este de formación Para jóvenes La ilusión La que tienen ellos Las fuerzas Lo que se ve luego Los resultados Para esta juventud A una edad fundamental Que son los 16-17 años Que se les descubre un mundo Pero sobre todo Su interior De lo que son capaces De A lo que pueden llegar Es que es impagable No se paga con dinero Esto es como lo del anuncio Para todo lo demás Mastercard Bueno pues esto Es impagable Y entonces Tenemos la suerte De hacer lo posible Y entonces pues eso Que no No hace falta dinero Hace falta ilusión Y con la ilusión Y con la motivación Se consigue todo Jaime Que hace así Con la cabeza Siente Cuéntanos ¿Cuál es tu opinión Sobre esto? Que tú que estás En tantos lugares En diferentes semanas En el mundo Bueno pues yo te diré Que suelo gastarme Mucho menos Cuando viajo Que cuando estoy Estático Viajar evidentemente El país que elijas Evidentemente Si te vas a Nueva York O a Zurich A Suiza Pues el gasto es mayor Pero los lugares Los lugares de aventura Los lugares de cooperación Los lugares Generalmente más interesantes Para mí al menos No suelen ser tan costosos Hay que buscar también La forma Como quiere viajar Y como adaptarse al medio Yo siempre suelo Yo siempre suelo ir a proyectos El alojamiento Que suele ser bastante costoso Pues casi siempre Lo tengo cubierto Hay muchas formas Ahora hay redes sociales Hay grupos Tanto redes sociales De mochileros Que te alojan Gente que te hospeda Porque sabe Lo que estás haciendo Y casi siempre Tengo un amigo O una amiga O un amigo De un amigo Que sabe que voy a ir A este país Y me dice No, quédate en mi casa Y demás Luego Evidentemente Lo que quieras gastarte Pero ya te digo O sea Suelo gastarme mucho menos Muchísimo menos Cuando viajo Que cuando estoy quieto En República Dominicana En mi comunidad humilde Pero solamente el gasto Muchas veces De una vivienda Del gasto de la comida De hacer la compra Semanal Es más costoso Que el tema De estar viajando Y lo que hablabas De que es costoso Al final también El transporte El moverse En ese aspecto Telmo Tú te has criado Si no me equivoco En una caravana Con tus padres Con tus perros Con tus hermanos ¿Cómo ha sido Criarte de esta manera? Crecer Estudiar Gracias a tu madre Todo esto ¿Cómo ha sido? Bueno Vivíamos Vivíamos en un pueblo Muy pequeño En el norte de Navarra Con siete casas Y estábamos Todavía en el campo En el monte Y luego sí Viajábamos En una furgoneta Con nuestros perros Pachones navarros Mi madre arqueóloga Y fue Pues no sé Una cosa natural Fue una cosa bonita Fue una infancia Que duró Gracias a Dios Muchísimos años Y que a lo mejor No te prepara Para ese mundo moderno Para Ahora me aterra un poco Que los jóvenes Además te preguntan Y tenemos esa suerte De tener contacto Con muchísimas generaciones De jóvenes Que han ido pasando Durante todos estos años Por España rumbo al sur Y todo el mundo Se preocupa Pues eso Estar muy muy preparado Muy preparado Desde los tres años En un pupitre Haciendo cosas Sacando buenísimas notas Cosa que es necesaria Por supuesto Pero con esa angustia Constante De cómo me voy a ganar la vida Qué tengo que hacer En qué me tengo que especializar Tengo que ganar dinero Tengo que ganar dinero A ver El dinero es un bien O sea Es un mal necesario Mejor dicho O sea Es verdad que es un medio Para conseguir cosas bonitas Y que se necesita O sea no podemos ser tampoco Ah bueno pasa nada Tú sales a la calle Pero es verdad Que si tú tienes Una bonita finalidad Un objetivo claro Algo bonito Algo elevado Algo trascendente Algo que verdaderamente Te llene a ti Le llene a los demás Pues en el fondo Eso sale Porque Algún economista Que nos esté viendo Ya qué barbaridad Está diciendo este tío Pero el dinero No es más que Un medio Que se dota El ser humano Para funcionar O sea es algo Que no es Y más ahora Con los asientos contables Antes cuando era el patrón oro Había oro Y había que ir a Alaska Por él O a las minas de roda alquilar Ahora pues bueno Son asientos contables Y un ordenador En una especie No sé quién me contaba El otro día Que cada clic de ordenador Con esta locura Que hay ahora medioambiental Cada clic de ordenador Pues no sé cuántas Emisiones A la atmósfera son O sea una especie de locura Que entras en una especie de bucle Donde La esperanza se pierde Entonces Pues bien Si el dinero es importante Pues si Todo en la vida es importante Estar saludable Pues si es importante Todo Pero Y no sé Yo creo que Esa vida que uno tiene Yo creo que lo bonito también Es apreciar lo que tienes Dar gracias a Dios De lo que tienes Porque si estás toda la vida Deseando ser otra persona Tener otras cosas No estar en el sitio Donde estás No sé Pues al final Te conviertes en un Yo que sé El tío con más suerte del mundo Pues se convierte en un desgraciado Y yo creo que eso es Lo bonito que te da el viajar La chula de viajar Es que ves Otras realidades De gente Exactamente igual que tú Pero adaptada A través de los años Y de los milenios A climas diferentes Y a realidades sociales diferentes Pero Eso es la gozada Que te Primero te das cuenta Que eso Vamos Se lo oí yo A un chico Que se llama Nacho Deán Que fue uno de los primeros hombres En el mundo El primer hombre en el mundo Que se ha dado la vuelta al mundo Andando Salido de Madrid Llegó a Madrid Tres años después Y luego nadando Y decía Que te das cuenta Que el mundo es muy pequeño Cuando te lo recorres andando Y decía Ahí va No es tan grande Y la gente es buena Al 90% En todos los sitios Y te ayuda Y entonces bueno Pues yo creo Creer en esa solidaridad humana En ese Porque las noticias A vosotros que estáis en medios de comunicación Pues lo que vendes Son las barbaridades Los atracos El asesinato Las cosas escabrosas Pero el 90% De la vida El 90% de las personas El 90% de los días Son días llenos de gente estupenda Que ya sé que eso no vende nada Pero eso es lo que te anima A decir No pasa nada Voy a cualquier sitio Lo que dice Jaime Y a nosotros A Jaime lo conocimos Vamos Llegamos a República Dominicana Hace muchísimo tiempo En una carabela Igual que el almirante El almirante Colón Con el Capitán Etallo Que era uno de los tíos Más auténticos del mundo Si googleáis por ahí Capitán Etallo Elizondo Navarro Que en el año 62 Nace una carabela Y se va A hermanar Con esos hombres Esos conquistadores Del siglo XV Bueno pues en el año 92 Tuvimos la suerte De ir en una carabela Exactamente igual En un túnel del tiempo Llegar a Santo Domingo Que es un país precioso Con gente fantástica Y que siempre hemos vuelto mucho Y que este año Con España rumbo al sur Porque no lo hemos dicho Que España rumbo al sur Lo que hace es A través de las misiones A través de los proyectos De cooperación Ver las realidades De los países Santo Domingo Tiene realidad muy diferente A países en África O los que habíamos visto Hasta ahora Pero tiene una realidad cultural Fuimos en busca De la afrodescendencia De esa migración Que hubo Hacia tierras americanas De gente de África Por motivos Que todo el mundo conoce Y que impronta Han dejado O sea Pues bueno Fue una auténtica maravilla Y conocimos En un proyecto precioso Que son nuestros pequeños hermanos Que hacen Una labor impresionante Para las familias Que están trabajando En los batéis de la caña Que es una cosa cultural Inmensa del Caribe El azúcar de caña Entonces Cómo protegen Cómo ayudan Cómo cuidan A esa infancia rural En esos sitios Con realidades también Muy duras Pero muy bonitas Y de repente Conocemos a un chaval Joven español Que aparte tiene El otro proyecto En un sitio Que al principio Es muy turístico Muy masificado Fuimos a verle Y tiene una preciosidad De casita rural En una comunidad pequeña Ayudando a las mujeres De allá Creando Porque muchas veces Sitios muy turísticos Pues generan un impacto Muy malo Pues bueno Que todo se mecaniza La gente pierde los respetos Y cuando verdaderamente Fortaleces las comunidades Y le dices Tú tienes aquí Una joya natural Que la gente Tiene que aprender a ver Que la gente Tiene que aprender a respetar Y generas con eso Sostenibilidad Vamos a palabra de moda Y ves que eres un chaval Joven español Que encima Ha estado en mil sitios Que tiene ilusión Por estar ahí No sé Y te vuelves Más positivo Y dices Joder Que gente más estupenda Y gracias a eso Gracias a Carlos Toro Que es un amigo Que conoció primero A Jaime Y me dice Oye Merece la pena Ver este proyecto Es muy bonito Es diferente Y fuimos todos Los casi 200 personas De la expedición Invadimos su casa Y un día lluvioso Que le dejamos Tocho un asco Pero subimos con César Y con su familia Por esa preciosidad Hacia esas Saltos del Limón Que es uno de los sitios Más bonitos del mundo Y pudimos ver Esa joya Esa riqueza Que tiene este país Hermano Fantástico Maravilloso Que es República Dominicana Luego de la mano De los salesianos Una maravilla Todos lo sabéis El equipo Está hablando De la cascada del Limón De la comunidad del Limón Ahí en Samana Telmo Y si buscáis Ahí entre los vídeos De España rumbo al sur Encontraréis Esa cascada maravillosa Y esa imagen De los chicos Bañándose en la cascada Antes de saber Lo que les esperaba En esta ocasión Empezamos en la cascada Y era el inicio A la bajada Y remontando el río De 7 horas de bajada Una preciosidad De ruta Cuyo ideólogo Fue aquí Jaime Que nunca se lo acabaré De agradecer Lo suficiente Otros no se lo acabarán De perdonar Porque además Como yo vi Como yo vi La cantidad de veces Que nos caímos todos Porque ahí no hubo nadie Que no se cayera Durante la bajada Y yo al final del todo Pensé Te mide verdad Por mi integridad física Bueno Te hemos contado Un montón de cosas Soraya Y a todos los que nos estáis viendo Ha contado un montón de cosas Muy 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 interesantes Y tienen que ver Con los valores Que hay detrás De España rumbo al sur Y no solamente De España rumbo al sur Sino detrás De cómo conciben Estas tres personas Que por eso están hoy aquí Conciben la aventura La cooperación Y Algo que a mí me ha llegado Muy dentro Que es que viajar No es lo mismo Que hacer turismo Muy acertada Tu pregunta Soraya Para viajar Hace falta dinero Nosotros hemos estado Viajando veintitantos días Con una mochila Y cuatro camisetas Dos pantalones Y poco más Y una pastilla de jabón Para lavar Cuando se podía Cuando se podía Y te dabas una ducha Donde y cuando podías Etcétera Y sin embargo Hemos conocido Muy muy a fondo Y nos hemos adentrado Muy muy a fondo En un país En el que normalmente Pues no No nos adentramos Porque conocemos Los resorts De República Dominicana Y poco más Telmo Recuerdo una conversación Contigo Claro Voy a contar Va a parecer muy idílica Voy a contar Una conversación contigo Ah bueno Que vais a poner ahí Vídeos de las chorradas Que yo he publicado Hombre claro Telmo Estábamos bañándonos En el Con el agua por aquí Por la Por el pecho En el Caribe Pero tuvimos una conversación Parecida Yo te pregunté Por el dinero Por los recursos necesarios Para mover Un viaje como España Rumbó al sur Y tú me contaste Algo íntimo Pero me contaste Que cuando Estaba todo perdido Cuando pensabas Que ya no podías Seguir adelante Cuando peor se pusieron Las cosas Fue la fe De tu equipo La que hizo Que siguieras adelante Y donde aprendiste Algo tan valioso Como que cuando Uno de repente Le dice al banco Mira usted No tengo Cómo pagar esto No pasa Nada Y le pierde el miedo A un montón de cosas Esto me lo contaste No Volviendo a ese A ese miedo Que tenemos todos A esa vida moderna A ese no poder pagar el gas Que ahora está muy de moda La electricidad El móvil Vamos a ver Tampoco somos Unos Pues no sé Unos idiotas Sabemos que Hace falta recursos Para hacer las cosas Lo que yo digo Es que no hay que tener miedo O una barrera infranqueable En poder conseguir Esos recursos Una de las lecciones Que saca todo joven De España rumbo al sur Mira cuando se acabaron Los grandes patrocinadores Antes de la crisis Del 2008 Pues de repente Claro vendíamos aventura Vendíamos Oye hay que superar Las dificultades No pasa nada Lo mismo que estamos diciendo ahora Pero teníamos unos patrocinadores Fantásticos Maravillosos Que creían en el proyecto Que lo apoyaban Cuando eso se acaba De repente dijimos No podemos parar No podemos engañar a la gente Ahora que no hay dinero Nos vamos a casa Y nos metemos en la rueda Como Bueno pues Porque no hay más remedio Pero superamos eso Vimos que la gente Sigue siendo buena Lo que estaba diciendo antes Que cuando no tienes No pasa nada La gente te echa un cable Y cuando crees en una idea Ves que hay muchísimas Más salidas Esa famosa frase Que cuando se te cierra una puerta Se abren tres Pues es verdad Si lo sabes ver Y de repente vimos Que los jóvenes Por ejemplo Rumbo al sur ¿Cómo se hace rumbo al sur? Ah bueno estos tíos La típica Pues del envidioso No envidioso Vamos a ver Envidia también Bueno pues es normal Es un sentimiento Estos tíos que son unos jetas Que están forrados Y que viajan Pues porque Así se divierten Y encima te dan lecciones morales Que yo de repente Si viese Desde un punto de vista Eso Pues a lo mejor Lo mismo No lo sé Pero cuando estás dentro Y lo sabes Pues dices No, no Claro que hace falta Recursos Aunque seas poco Pero lo principal Es voluntad Después es convencer A la gente Para que te de Lo que decía Jaime Dice Oye mira es que hay sitios Nosotros cuando acabamos Cuando de repente lo conocimos Nos fuimos a su casa del limón Tampoco preguntamos mucho Pero nos acogió Y allá nos tiramos en el suelo Y pudimos estar Te quiero decir Que hay muchas posibilidades Otra cosa es Claro Si quieres ir a un sitio tal Y no sé qué Pero como ese no es el espíritu nuestro Y luego hay unos patrocinadores Nosotros vamos todos los años A convencer a gente muy buena y estupenda Que desde aquí quiero dar las gracias A la Fundación Mutua Madrileña A la Universidad de San Pablo A bueno pues a muchísima gente Que nos apoya Y luego sobre todo Son los chicos Porque antes hacían un trabajo A mí siempre me ha horrorizado Que esta sociedad moderna Trata a la gente Como si fuese eternamente niños Pero de repente pasa una Diez años Y ya eres muy mayor Para lo que sea Y de repente A los dieciséis Diecisiete años Yo veía una película fantástica Que es Qué bello es vivir Como antes había Los chicos que ayudaban En los comercios De los padres Y no era explotación infantil Ni muchísimo menos Era saber Cómo va la vida Y ahora sale un chico De la universidad Que no ha trabajado nunca Ni ha llevado nunca Un correo Ni nada de nada Y de repente se enfrenta A todo eso En Rumbo al Sur La gente trabaja Para conseguir cofinanciación Sale a esa selva Adulta Mundana Del papeleo De tal Les cuenta una ilusión De viaje Y consiguen Cofinanciar este proyecto Y eso ha sido Una fórmula fantástica Porque han sabido Apreciar el valor De las cosas Y la gente Sale muchísimo más contenta Y de repente Ellos mismos Descubren Que son líderes Descubren que son emprendedores Descubren que Pueden buscar recursos Para las cosas Y se descubren Verdaderos Empresarios Verdaderos tíos Que saben que En cualquier sitio del mundo Van a poder sobrevivir Y van a poder llevar A las sociedades adelante Esos son Auténticas joyas Que se hacen a través De la experiencia práctica Entonces Yo creo que el ser humano Tiene esa obsesión Porque somos seres Que dependemos Es la ley de la supervivencia Son Tres minutos sin aire Te mueres Tres días sin agua Te mueres Tres semanas sin comida Te mueres Entonces Es verdad que Buscamos seguridades Buscamos el grupo Buscamos el Bueno pues todavía Tenemos esa cosa Atávica Gracias a Dios Por eso estamos En la tierra Como especie Pero es verdad Que mira Cuando hemos ido Por África Con misioneras Muy mayores En campos En campos de refugiados De 10.000 personas Todos los días Se busca algo de comer Todos los días La providencia ayuda Todos los días Claro que hay que hacer O sea Tú no te puedes sentar A esperar A que pasen las cosas Tú eres periodista Vosotros que estáis ahí Las cosas cuestan mucho Mucho esfuerzo Mucha voluntad Mucho Claro que cuesta todo Pero no hay que verlo Como una condena Hay que verlo Como una maravilla Y en ese proceso Siempre aprendes Siempre aprendes Mira Los temas más Que te provoquen Más disgusto Aprendes al final No es ser un feliciano No es Ay que bonito es la vida Me tumbo aquí No Pero hay que verlo De una manera positiva O sea Para no cambiar el mensaje Claro que hace falta recursos Claro que hace falta Pero con tu voluntad Y con tu genio Y con lo que dices tú Con el ánimo de tu equipo Con el ánimo de tu familia Con el ánimo de tu gente Pues sales adelante Y se hacen cosas bonitas Una de las obsesiones Que yo tengo en la vida Es encontrar a gente Que sea capaz de hablar Más que yo Y con Telmo Esto lo tengo Garantizado Mira que me cuesta Es muy difícil Pero con Telmo Lo tengo garantizado Y te digo una cosa Isa y Jaime Porque no les hemos dado A su vida en Teola Porque también son De formato largo Como a mí me gusta Soña Como te digo Siente libre Para hacer preguntas Las que quieras Pero antes Déjame que le diga Una cosa A Isa Porque viene al hilo De lo que estaba contando Telmo A esa música Hay que ponerle letra Isa No te imaginas La cantidad de gente Que me ha dicho Desde que yo he vuelto A la venta de la España Rumbo al Sur Para ir ¿Qué hay que hacer? Entonces Esto no es Este programa No va de especial Rumbo al Sur Que nos contéis Pero remitemos A las dos o tres Condenadas Y que sepan A lo que se enfrentan Que esto no es llegar Y que te dé Tu papi y tu mami El dinero Que sepas Que tienes que currar Sí, justo Y además Es lo que dice Telmo Se valora muchísimo más El programa Ellos mismos Cuando lo consiguen Pues a través De su esfuerzo Y de su ilusión Entonces Aquí lo primero Estar atentos A la web www.espanarrumboalsur.com Más o menos El 15 de enero De cada año Publicamos Las bases Y convocatorias De esa edición Y entonces Hay un plazo Aproximado Hasta finales De febrero Como de mes y medio Para presentar Una carta De un folio O un vídeo De un minuto No más Pues un poco Como de Por qué quiere venir A un proyecto así ¿No? El joven ¿Por qué? ¿Por qué quieres Meterte en España Rumbo al Sur? ¿Por qué? ¿Qué es lo que te motiva? ¿Cómo eres? ¿Y qué es lo que quieres? Para, o sea ¿Por qué te quieres Apuntar a España Rumbo al Sur? Y entonces De ahí Hay un grupo De profesores Que corregimos Esos trabajos Valoramos Unos cuantos Unos cuantos parámetros Y salen 200 preseleccionados Que ya enseguida Porque todo ya empieza A ser como muy rápido Desde el 30 de febrero Imagínate que se cierran Las Pues eso Para presentar el trabajo Hay 15 días Y en el que ya publicamos La lista de los 200 Preseleccionados Más o menos Se apuntan Estos últimos años Como unos mil y pico Jóvenes Y hacemos una entrevista Presencial A esos 200 Y de ahí Ya salen Pues los 120 Definitivos Que empiezan ya Con un curso De emprendimiento Práctico Porque nosotros Somos una fundación Les amparamos Por detrás A estos jóvenes Pero les vamos diciendo Un poco Paso a paso ¿Qué es lo que nosotros Haríamos Para conseguir Esa financiación? Que dependiendo De cada año Pues el año pasado Eran 1700 euros Si luego resulta Que cumplías Unas bases En las que Tus padres Eran mutualistas De hace más de 20 años Pues la mutua madrileña Te ayudaba Con la mitad Aproximadamente Pero aún así Es una pasta Para un joven De 16 años De repente Sacarte Pues eso 1700 euros Y todos Lo han hecho En mayor o menor medida Entonces Nosotros tenemos Como unos Pues eso Tema de merchandising De lanzarte Con Los dosieres De rumbo al sur Que los tienes que hacer Tuyos Y venderlo A empresas A particulares A autónomos A tal Vender cosas de merchandising Que tú mismo diseñas Pero luego Salen talentos Cosas de cada uno Que también es lo que Les ayudamos un poco A conocerse Para ver todos Esos valores Que tienen Oye mira Que es que Tú cantas Que tocas La guitarra Pues monta un concierto Que eres buena Es que hay de todo Porque de verdad Que no sabéis Qué brillantes son todos Tendríamos que hacer Como un dosier De cada año De las cosas más brillantes Que hacen ellos Porque nos dan unas lecciones Una que se pone a hacer pendientes Y se le da fenomenal Porque le gusta la cerámica Otra que Bueno Es maravilloso Y de ahí Pues lo consiguen Son dos meses Bastante intensos Que tienen que compaginar A su vida Que ya es una angustia Porque estar en segundo De bachillerato En primero O sea son tres cursos distintos Cuarto de la ESO Primero de bachillerato Y segundo Con una cantidad de exámenes De exigencias De Pero Esto Que es una suma más O sea algo Que aportan a su vida Que suman Como tienen tanta ilusión Y tanta motivación Que es lo único Que hace falta En este programa Es eso Las ganas Y la motivación Pues es que Consiguen Que todo lo demás Funcione mucho mejor También Se organizan Increíble Y son capaces de todo Y nada Y luego ya de ahí Es prepararse Para la primera fase Que es con el ejército De España Aquí en Toledo En la academia de infantería Lo hacemos los últimos años Que son cuatro días Intensísimos Pero un poco Para que sepan A lo que se enfrentan En la expedición Como es el día a día Y como es Nuestros horarios Y nuestra locura Porque es verdad Que son días de 24 horas Lo que son Rumbo al sur Y Y ya de ahí Prepararse para la expedición Que es De mediados de julio A A mediados de agosto Más o menos Tres semanas Ese casting Que ha contado Isa Es bien importante Porque yo Que no conocía nada De España Rumbo al sur Que me sumé este año El casting Importantísimo Y que me sumé A Toledo Que ya es la última fase Justo antes de Este año pasado La República Dominicana Resulta que me encontré Con perfiles De 150 chicos A cada cual Más interesante O sea En esas largas caminatas Tú te pones al lado De cualquiera De los 150 chicos Y le preguntabas Por qué hacía en su vida Y a qué se dedicaba Bueno Todo se estudia Pero decir Qué querían hacer Y tenían cada uno Una historia Riquísima Y no eran perfiles Corrientes Todos tenían Razones Que les hacían Bien especiales Bueno Todo esto Lo ha contado Isa Pues tiene que Ya responde Lo digo Para avisar Todos los que me preguntáis ¿Qué hay que hacer? Es duro Es un proceso de selección Duro Y hay que currárselo Esto no va De oye Dile a Isa Que quiero ir Isa Quiere muchísimo A todos los chavales Y doy fe de ello Y todos los chavales A ella Pero es dura También En ese proceso Con todos los chicos Una cosa más Para Jaime Y ahora ya te dejo Que les tramitas Tú las preguntas Que nos estén llegando Jaime Claro La aventura Como modo de vida Es una cosa distinta Yo en esos vídeos Compañeros Si queréis Podéis recuperarlos Ahí de Instagram En esos vídeos Medio de broma Medio en serio Siempre empezaba diciendo Hola aventureros Aquí estoy Porque me hacía gracia A mí mismo Esta impostación Del Bueno hombre Habéis elegido El momento del baile Tampoco Estábamos todo el rato así Pero sí Efectivamente Hola aventureros Era una cosa Que yo decía habitualmente Fíjate Jaime Que yo le decía de coña Y me lo acabé creyendo Por lo tanto Este es el gran momento De gloria de Jaime Que bateó aquí Agarró un bate Le dio la bola Como fuera del campo Y habéis elegido El gran momento de Jaime Que es cuando Jaime Lo de la aventura Como modo de vida Mira ahí estamos Haciendo radio El taller de radio Que hacíamos por la noche Y ahora hablaremos También de eso De esa magia Los primeros programas De radio del mundo Has hecho Sergio De verdad Gracias Y yo te hago firmar aquí Para que vengas de por vida A Romuald Lo que le has enseñado A estos jóvenes Yo me uno A mí no me dejáis fuera Yo la próxima vez Me uno a Sergio Y voy con él Te lo tienes que curar Muchos Soraya Vale Yo me lo curro Lo que haga falta Soraya encajaría bien Yo creo que Soraya es A las que puede dormir En cualquier rincón Y comer Pues eso Cuando haya comida Y beber Cuando haya bebida Jaime La aventura Como modo de vida Te estaba preguntando También es un proceso En tu caso También fue un proceso Porque no naciste Aunque lo parezca No naciste aventurero No naciste con gorra Y camisa aventurero Siempre Bueno Al final Lo de la aventura También es A donde te va llevando Un poco La pasión Por lo que haces La vida De Cómo se va Estructurando En muchas cosas Yo quería Aparte De lo que han dicho Telmo e Isabel De España rumbo al sur También añadir ahí Que Los chavales También para las familias Habrá mucho padre Muchas madres Viendo Ese proceso educativo De sus hijos Muchos chavales Que están un poco perdidos Y quiero añadir Que Es una especie De mini Mini maestría Mini 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 orientación Hacia Lo que pueden llegar a ser Los chavales de esa edad Tienen muchas dudas De esas edades Y de otras edades También Yo me dedico A lo que me dedico Porque tuve una época De muchas dudas En la que ese proceso De De encontrar Qué quería hacer Qué me llenaba Qué me apasionaba Me hizo darme cuenta Que efectivamente Me gustaba más Vivir En una pequeña cabaña En la montaña O en un polo Masai Por decirlo así Que vivir Con la comodidad O con el confort Que se suele vivir En el mundo En España Y en el mundo occidental Y esos chavales Que van allá rumbo Que yo este año Tuve la suerte De poder ir Que tuve la suerte De poder conocer Qué es De sentirlo De vivirlo De agradecerlo Encuentran Un sentido Esa famosa frase Del sentido De la vida Pues es muy difícil Unos lo encuentran Por los 18 Y otros lo encuentran A los 67 Cuanto antes Lo encuentres mejor Porque si lo encuentras A los 67 Quizás Pues empiezas a disfrutar Un poco tarde De algunas cosas Aunque es inevitable Al final Que has vivido Pero yo he visto A todos esos chicos Y chicas Darse cuenta De muchas cosas Valorar muchas cosas Desde el confort Desde la comida Desde una ducha caliente Hasta cosas Mucho más Profundas Mucho más Del alma Y ahí se encuentra Uno en rumbo al sur Un alma fuerte Primero por Telmo Que es una persona fuerte Físicamente Y con una educación Y una pasión envidiable Un aventurero de verdad Yo soy un aprendiz De aventurero Por Isabel Que es la que da Cabeza Planificación Alegría Sensatez Porque hace falta Equilibrar Algunas veces Si fuese por Telmo Seguramente Estaríamos todo el día Subiendo montañas Montando barcos Que también Claro Hace falta alguien Que de repente Diga Suave Tranquilidad Porque no todo el mundo Puede ser Quizás como Como es Telmo O quizás sí Pero también Hacen falta tiempos Para algunas cosas Y yo Que uno Muchas veces Llega a una edad Y cree que se lo sabe todo Pues me vino muy bien Porque de repente Me di cuenta Que me faltaba Tanto por aprender Tanto por tranquilizarme Yo sé que puedo parecer Una persona tranquila Sosegada En muchas situaciones Pero al lado de Telmo Soy intranquilo Telmo no se pone nervioso Por nada Telmo En situaciones Que yo estaba intranquilo Porque no sabía Que iba a ocurrir Esa noche Porque los planes cambian Y Telmo me decía Tranquilo Esto se solucionará Y con la mejor sonrisa Con la mejor tranquilidad Con mejor apoyo Y ánimos Y aprendí mucho Aprendí mucho de Telmo En ese sentido Mucho de Isaac También Por esa vitalidad Y como quiere Como decías tú Sergio Como quiere a los chavales Como quiere de verdad Porque eso se nota Uno puede fingir Puede fingir Pero el cariño Que Isa tiene A los niños Y a las niñas Que son niños y niñas No lo olvidemos Aunque Algunos sean Mucho más grandes Que nosotros Y no lo parezcan En tu caso todos Jaime Has dicho algo Muy importante Perdóname Que te corte Pero mira Lo que le pasa a estos jóvenes Cuando tienen 16, 17 años O lo que nos pasa a nosotros La primera vez Que vamos a rumbo al sur O algo parecido Es que Es algo tan básico Como pasar hambre Pasar sueño Pasar frío Pasar sed Y ellos no lo han pasado En su vida Eso No lo han vivido De una manera práctica Entonces lo sufren Y luego El valor que das Cuando llega ese agua Para un momento Para un momento Para un momento Para un momento He oído ¿A quién le estás A un chatarrero por ahí? Quiero oírlo Eso es de nuestra casa Está pasando por aquí Tengo para darle ahí Maravilla Espera Ese sonido Maravilloso No ha perdido Qué natural, eh Ahí está Chatarrero Esto me recuerda A lo del limón 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 Cuántos pesos Eso es lo que te hace Un poco conocerte Lo que dice Es que se conocen Se conocen mucho más A sí mismos Porque Porque han sufrido Lo han superado Y luego valoras Mucho más Pues eso Cuando de repente Un compañero tuyo Que está pasando Por lo mismo Te da sed Entonces Comprendes lo que es El valor de la generosidad Pero real De la amistad real Pues eso Porque no han tenido La oportunidad Antes de vivir Algo extremo Y una vez que lo vives Pues te conoces Y conoces A los de tu alrededor Y eso No lo olvidas Yo creo también Siendo un poco crítico Que a mí la aventura Siempre me ha gustado De pequeño O sea me ha parecido Algo bonito Algo heroico Algo como de película Algo chulo No sé Como de Indiana Jones Como del Bueno De película Y Pero es verdad Que cuando Tú vives O crees vivir Ese tipo De experiencias O de vivencias Es todo muy bonito Es todo muy chulo O sea La gente es amable El No sé Esas cosas que hablas Pues tener sed Hambre Pero siempre hay Como un buen rollo Donde todo el mundo Quiere Algo positivo Nadie busca Al revés Yo creo que eso Se genera Y es verdad Que son pequeños Espacios Yo me imagino Que cuando la gente Pues va a tomarse Una caña con sus amigos Quiere estar a gusto Quiere estar bien No quiere hablar de dramas Y quiere estar viendo Lo más bonito de la vida Yo creo que también Eso es un deber Ver las cosas Bonitas de la vida Sin caer en la idiotez Sabemos que todo es duro Sabemos que hay cosas injustas Por supuesto Y las vemos Y el rumbo al sur se ven Pero también vemos Esa gente que trabaja Cada día Con un esfuerzo terrible Pero con una Positividad total Para luchar contra eso Entonces yo creo Que eso es lo bonito No sé Que el viajar Mira por ejemplo Un drama Como es el de la inmigración Como es gente Que tiene que moverse De su casa Para buscarse la vida Para llevar recursos A su familia Pero muchas veces Parece una frivolidad Lo que voy a decir Pero por qué La gente solo tiene derecho A moverse Por cubrir necesidades Perentorias Porque el ser humano Que es un ser Bioespiritual No es capaz De admitir Que necesita Anímicamente Ver sitios nuevos Ver realidades nuevas Conocer paisajes Ver sitios Experimentar cosas Para luego volver A su sitio Por supuesto Saber de dónde vienes Es muy importante El arraigo Es muy importante Saber dónde has nacido No por nada No por creerte mejor que nadie Sino para saber Bueno Dónde se ha adaptado Tu familia Dónde has sabido vivir Dónde has aprendido Las cosas Pero Esa necesidad real Que tiene el ser humano De viajar De conocer No es un capricho No es Bueno como estoy aburrido No 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 señor Al revés Es una necesidad Espiritual y física Es que además Es que además eso Perdona Creo que además eso Te prepara Para cuando llegan Los problemas Saber Aceptarlos De una forma Diferente Los chavales Que han visto Que han tenido Problemas Un poco reales O más Críticos Que lo que es su vida Seguro que Son mejores Son más humanos Son más solidarios Como decía Isa Han sabido Compartir Han sabido Valorar O bueno Dar el valor Exacto A lo que es un problema Y con eso Pues muy bueno Poder hacer las cosas Mejor Para al final Ser más felices Que viene siendo El resumen de todo Completamente de acuerdo Con todo Que decís Que hacer un programa Con vosotros tres Es extraordinariamente Sencillo Porque uno no tiene Más que sentarse Aquí y escuchar Y de verdad Que lo hacéis No solamente fácil Sino que es que Uno aprende Casi casi en cada Cada frase que decís Y te quedas Ahí un rato pensando ¿No? Solo añadir De esa experiencia Que yo he tenido En lo que es Individu solamente una vez Junto a ellos España rumbo al sur A lo que decía Isa De las necesidades De pasar hambre De tener sueño De estar cansado Que es que justo ahí Justo al lado Del sufrimiento En el límite Entre el mayor sufrimiento Que creas que puedes soportar Porque siempre hay un poco más El Si me puedes llegar Un poco más allá Luego está la enorme satisfacción De haberlo conseguido De haber conseguido Llegar al final del día De haber conseguido Llegar al final del camino De haber conseguido A pesar de todo Luego echar una mano Al de al lado O de tomarte una cerveza Una Coca-Cola Cuando ya Que ahí sí que se percibe Como un lujo absoluto Porque no tienes Siempre acceso a eso Y yo nunca pensé Jamás en mi vida pensé No solamente que fuera A hacer gimnasia A las seis de la mañana Como en esa foto Sino además Que fuera para mí Un lujo Coger una pastilla De jabón Y poder Limpiar mis camisetas Vivirlo con alegría Y con felicidad Poder Lavar la ropa Que me iba a poner Porque muchos días Eso no iba a poder ser así Creo que se refería A eso A su tema Cuando hablaba también De esas pequeñas satisfacciones Que a veces nos damos Ahí en En España A rumbo al sur En general En este tipo de aventuras Que en vuestro caso También ha sido Durante muchos años La ruta Quetzal Y en el último minuto Del programa Me gustaría que también Tengonos contra Algunas otras aventuras Muy bestias Que la ha hecho Que no son solamente esto Pero lo prometido Es deuda Nos quedan Cinco minutos Cinco minutos De programa Esto va muy rápido Soraya tenía Alguna pregunta pendiente Os invito a todos A que os pongáis En formato breve Respuestas Tipo 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 Vale Soraya Bueno hablábamos antes De las diferentes realidades culturales Que observáis A lo largo de vuestros viajes Y una de las preguntas Tiene un poquito que ver con esto Y es ¿Cuál ha sido el viaje más emocionante Que habéis hecho para vosotros? El que ha marcado un antes y un después En vuestra vida Si queréis empezamos Por Jaime Que ha estado hace poquito Viajando también Cuéntanos Jaime Bueno no voy a repetir Que Que el lugar El último Porque quizás es el más cercano Pero quiero decir Que mi último viaje Con España rumbo al sur Me ha marcado bastante Pero bueno Como ya Y Telmo Y Isa Van a hablar Mucho De su proyecto Y su pasión O van a hablar un poco Yo el año que inicié Que fui al orfanato De nuestros pequeños hermanos Que este año España rumbo al sur He estado allí En las plantaciones de azúcar De San Pedro de Macorís En las comunidades haitianas Yo venía de otro mundo Y ese año Fue el que más me marcó Porque me hizo decidirme A vivir de esta forma A quitarme esos miedos A ser feliz A enfrentarme A esos problemas Y a mirar de cara A la vida Y a ser valientes Es decir Estamos vivos Ahora con estos últimos años Donde esta frase Estamos vivos Vivos por nuestra novia Porque ha habido muchas muertes Porque ha habido mucha enfermedad Porque ha habido muchas familias Con mucho dolor Hay que celebrar eso Hay que celebrar que estamos vivos Que estamos sanos Que podemos viajar Que podemos hacer lo que queramos Y ser valientes Y bueno Pues ese viaje Que yo estuve ahí En República Dominicana Por eso me ató tanto A nivel emocional Fue el que más me cambió Y el que me hizo Empezar los proyectos Y empezar A intentar ayudar Pero sobre todo A intentar ser feliz Y bueno Y quedarme en esas comunidades Donde la gente Es tan generosa Y tanto he recibido Isa El viaje más me ha marcado A mí El viaje más me ha marcado El de la ruta Quetzal Porque yo era una pipiola Que no había hecho nada en la vida Y de repente Eso de la supervivencia Me marcó una barbaridad Y también porque conocía Telmo Y tal Pero de verdad Que aunque suene tópico Mi verdadera aventura La mayor de toda mi vida Ha sido ser madre verdadera De estos tres niños Y llevar una familia Para mí eso Es la mayor aventura del mundo Y de la que sigo aprendiendo Cada día Y entonces Pues aunque suene tópico Es verdad Y el primer viaje También de rumbo al sur Que fue maravilloso Marruecos Sáhara Mauritania Senegal Esas realidades Tan distintas Del país de España Marruecos Sáhara Mauritania Desierto No había nada En un tren minero Y llegar a Senegal Con toda la luz El color El baile El tal También fue increíble Telmo Venga Hay que ser breve Venga Telmo El viaje El viaje más te ha marcado Mira que te lo pone muy fácil Es que Yo creo que es cuando te preguntan Qué libro te ha marcado Qué película es la mejor Pues yo no lo sabría decir De verdad que no Sí que recuerdo Yo creo que son dos Es que Todos han sido especiales Yo creo que Lo que decíais ahora mismo Cuando hay un viaje Que te cambia la vida Para bien Que en este caso fue El volver con mi tío Después de muchos años Yo empecé con él En la aventura 92 Luego fuimos con Etayo Luego hicimos el viaje De Diego Méndez Luego estuvimos En la guerra del Congo Bueno pues Muchas cosas Todos son viajes especiales Pero es verdad Que recuerdo dos Esa primera vez Que con mi madre Vimos las montañas De África Pues nosotros tendríamos No sé Cinco años Seis años Desde Tarifa De repente ves todo el rift Que aparecía ahí En la niebla Y ese me acordaré siempre Y luego ya fuimos Para África Estuvimos muy pequeños Y luego el viaje Con mi tío De aventura 92 De lo que fue Ruta Ketchal En el 2002 Porque ahí conocí a Isa Y ahí Bueno pues Yo lo dije Porque le oigo yo creo No, no, es verdad Es verdad Y gracias a eso Pues haces una familia Tienes unos hijos fantásticos Que gracias a Dios Es lo que Pues no sé Una de las cosas más bonitas Yo creo que Muchos viajes Pero ese siempre Es muy especial Pues hemos cumplido el tiempo Es una barbaridad Lo rápido que se nos ha pasado Soraya Claramente hay que hacer Una segunda edición De aventureros Vale Pero se puede hacer Esta vez en directo En plan Aventurándonos a algún lado ¿Sabes? Hacemos ahí un reír Tú estás Tú estás haciendo camino Para Te voy a venir Es que tengo buen currículum De aventurera Yo he sido 14 años scout Yo te hago un billboard ahí Con un chubacero En un momento Lo del scout No sé si computa Hay que hablarlo en privado Lo del scout Tenemos que hablarlo Sí, sí Han venido muchos Y son unos fieras Hombre Vamos Lo más fuerte Bueno Tenemos Tenemos Nada Si dispuesta a currar Está encantada Está pensando Y dice Esta no sabe Lo que está diciendo Pero bueno No, pero sí que lo sabe Sí que lo Yo la veo Le veo Como te vi a ti también Sergio Fue que yo Cuando yo fui a Toledo Esto lo he contado muchas veces Cuando yo fui a Toledo A dar una charla de comunicación Invitado por Fernando Fernando Otro de los De los profesores De la expedición De este último año Yo no sabía No, bueno Tiene la misma idea Que no había entrado En mis planes Quiero decir Ir a ese viaje Fui a dar una charla de comunicación Me fui de allí enamorado Y me fui muy sorprendido Porque Isa me miró Y me dijo Algo me dice Que tú ya eres De la familia España rumbo al sur Y me quedé dándole vueltas Y luego cuando hablé con Fernando Y Fernando me preguntó ¿Tú estás lo suficientemente loco Como para venirte? Yo creo que sí Voy a verla con Telmo Yo no sé quién estuvo más loco ahí Si Fernando, Telmo o yo El caso es que acabe En España rumbo al sur Una de las mejores decisiones Que tomamos Y sabes lo mejor Lo que a ti Lo que tú has podido con todo Y la clave absoluta De estas cosas De que te llevan al extremo Tu humor El humor Qué importante es el humor El prisma con el que ves las cosas En pleno sufrimiento Cuando ya no puedes más Cuando todo es catastrófico Reírte Y eso es La salvación Y a ti es lo que Es tu culpa Sí, lo que me salva Porque además es que Cuando no puedo más Como me da por reírme de todo Incluido de mí Pues ya está Pero fíjate Isa Hay algo que yo he contado Muchas veces En Radio Rumbo al Sur Que nos lo inventamos allí Llevando una mesa estupenda Y unos micrófonos Y haciendo talleres de radio Con los chicos Pero la sensación De estar haciendo radio de verdad Desde lugares absolutamente mágicos Desde la playa de las canas Desde la bahía de las águilas Desde En momentos Y situaciones Emocionalmente muy importantes Después de haber conocido El proyecto de Cometas de Esperanza Y los niños bruzo Después de haber visto La comunidad de Jaime y la bajada El descenso Después de la cascada Que estás cansado físicamente Pero que además Estás tocado emocionalmente Porque has visto algo Que te ha impresionado Ahí Tener capacidad Para hacer radio Desde esos momentos Me ha vuelto a acercar Y lo he dicho de verdad Y lo vuelvo a repetir A la radio auténtica La de verdad A la de la esencia A la que te ponen Los pelos de punta A la que todavía Habla desde el alma A la que Ya lo tenemos reciente Nos enseñó a hacer El gran Loco de la colina Hablar desde las tripas Es el corazón Desde la verdad Y ahí hay Pues programas maravillosos Que solamente se pueden hacer En esas circunstancias Así que yo soy Todo agradecimiento Por lo mucho Que he aprendido También en esta aventura Que es España Rumbo a Sur Todo agradecimiento Y mis compañeros Aquí del Sumas De la Universidad Salamanca De alumni Saben que yo he llegado Diciendo Algo ha pasado ahí Que me ha cambiado Así que Todavía no sé qué es Pero algo ha cambiado Estamos en esa búsqueda Vamos a dejarlo aquí De momento En una segunda edición Cuando ya sepamos El destino de este año Y cómo van las cosas Hacemos una segunda edición Anticipando cómo será El España rumbo al sur De este próximo año ¿Os parece Isa? ¿Os parece Telmo? Fenomenal Por supuesto Y así descubrimos Dónde está Jaime Así descubrimos Desde dónde se nos conecta Jaime ¿Dónde está Guay? ¿Dónde está Jaime? Hay toda una serie Hay toda una serie Que hay gente que propone Que es que cada semana Nos levantemos Preguntándonos Dónde está Jaime Y que hay apuestas Oye, teníamos una cuenta pendiente Equipos ¿Habéis acordado de buscar Por ahí una canción Para ponerle No sé la que se os ocurra Una para ponerle a Jaime La que sea Mira, qué bien preparado Yo ya no tengo edad Para cumplir años Puedo ya Mejor cumplir Que no cumplir Eso Mejor cumplir Siempre Menos de 10 En internet Telmo, este abrazo Fuerte para ti Espero que se oiga bien Si te lo tuviera que dar En persona Se oye como lo del chatarrero Se oye perfecto No hay como colgarse aquí Al lado del micrófono Bueno, chicos De verdad que ha sido un placer No me compartir esta hora De televisión Con vosotros De YouTube De streaming Gracias Telmo A vosotros Al revés A vosotros Gracias Jaime Fernández Jaime Fernández Ha sido un placer enorme Compartir este rato De nuevo con vosotros Y no os voy a despedir Ni decir que es punto de seguido Porque es que estoy seguro Que nos enredaremos La siguiente aventura A la vuelta de la esquina O sea que Hasta la próxima Adiós Me quedo un momento con Soraya Me quedo un momento con Soraya Soraya A ver, yo le doy aquí a salir ¡Popa! Espera, Telmo Apaga el micro Apaga el micro Telmo que la lías Isa Esta Soraya Cuéntame No me he confundido Esta vez con tu nombre Soraya Mira a ver, que me estás llamando De todo No, Isa Porque tengo a Isa En la cabeza Que acabamos de decirle a Dios a Isa Oye Soraya Dos cosas Venga Primero ¿A quién le quieres dar las gracias hoy? ¿Quién sería imposible Hacer este programa? Pues sería imposible hacerlo Mira Aquí estoy En el plató De la Facultad de Ciencias Sociales El plató del grado de Creación Y Comunicación Audiovisual Aquí con el Sumas Así que sería imposible Hacer este programa sin ellos Ahí tenemos a Javi Que está al otro lado de esta pared Que le oigo de vez en cuando Mandando a los chicos A Ricardo Y a Álex Ahí hacer Todos los tinglos Que están haciendo Para que esto salga Es que si no esto no sale Es que si no no sale Mira Te acaban de poner además Justo el lazo detrás Del que Hablabas al principio De esa concienciación Del día De la conciencia Del cáncer de mamá Y que todos los recursos Como ha demostrado Por cierto La reciente pandemia Todos los recursos En investigación En Ciencia Son insuficientes Y que hay que recordarlo En días como hoy Bueno Gracias por supuesto Como siempre Alumni Ya lo he dicho Gracias al grado De Creación De Comunicación Y Creación Audiovisual Gracias por supuesto Al Ayuntamiento de Salamanca A la Concejalía de Turismo Porque sin ellos Esto no sería posible Y que sepáis Que nos encontréis Como siempre En un montón de redes sociales Cada vez tenemos más Así que como Soraya Tú te la sabes Dale Aquí tenemos Pues tenemos nuestras redes sociales En Twitter En Facebook Mira ahí la están En Instagram En Twitch En Youtube Estamos en todas partes Con Quadnatura Y también os podéis seguir En Alumni Sal Que siempre pues Andamos ahí Subiendo cositas Y poniendo contenidos nuevos Así que por favor Darnos a seguir Y a la campanita Activar la campanita Para que no os perdáis Ningún directo De Quadnatura Me gusta Dadle a me gusta Y dadle a me gusta Me gusta A la campanita Todo lo que haya que darle Que no te imaginas La ilusión que me ha hecho De verdad te lo digo Que hayas hecho Este programa hoy Desde el plató Del Sumas Es el plató Del grado de comunicación Y creación audiovisual Evidentemente ha cambiado Mucho desde que yo salí De ahí hace Unos cuantos años Pero el sitio En el que yo me coloqué Por primera delante De la cámara Fue ese En el que tú estás Y le tengo mucho Qué fuerte Qué fuerte Qué fuerte Bueno Venga que lo dejamos aquí Nada Vamos a dejarlo aquí Hasta la semana que viene Adiós Os quiero mucho Adiós Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video Gracias por ver el video